Un total de 59 inspectores de tránsito se incorporaron a la subgerencia de fiscalización de transportes de la comuna provincial. Con ello suman 115 los inspectores que a diario recorren las calles de la ciudad, buscando mantener el orden vehicular, principalmente en el centro histórico, precisó el gerente de transportes, José Benítez. Han ingresado 59, ya teníamos 56 antes. Entonces, nuestro número ideal sería tener 150, por lo menos, dada la necesidad que existe en la ciudad. Inicialmente el grupo fue de 100 aspirantes, no obstante, la gerencia de transportes fue depurando a los concursantes, por no ajustarse al perfil y a las necesidades, quedando finalmente 59. La meta era contratar a 100 inspectores, vuelvo a decir, ingresado en 59, pero en este proceso de captación hay muchas personas que toman el cargo como una simple necesidad de trabajo. Y lo que hace la subgerencia de fiscalización es una evaluación permanente para verificar si efectivamente tienen actitud para hacer el trabajo de campo, sobre todo salir a la calle e imponer orden y sentar autoridad. Son un aproximado de 40 a 50 papeletas que colocan los inspectores a vehículos de transporte público. Reflexiones a la norma vial, de igual forma brindan apoyo a la policía de tránsito para evitar que los vehículos se estacionen en zonas rígidas del centro histórico.